El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales transparentó su información en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial Gestión 2024. La máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria, Mario Cazón, dio el detalle de los avances alcanzados hasta la fecha en áreas como recaudación jurídica y el desarrollo de nuevos productos digitales a través del Sistema Integrado de la Administración Tributaria, SIAD en línea, para que el contribuyente cumpla con sus deberes fiscales desde la comodidad de su oficina o domicilio particular mediante la Internet. Este informe fue aprobado por representantes de organizaciones sociales, quienes al finalizar la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas, firmaron el Acta de Conformidad. Impuestos Nacionales trabaja con transparencia en el marco de la normativa tributaria vigente. Con el pago de tus impuestos, estamos saliendo adelante.